entrevistas de colores bueno bueno no pasó nada no pasó nada bienvenido otra vez a otro nuevo capítulo y episodio de entrevistas de colores y señor claro que sí claro pues si esta decisión escucha mejor no me van a criticar y hoy tenemos de producción a antrix color rojo acuérdense fue antrix color rojo a mi chibi y anor bellis saluda por ahí atrás y quien dijo que no voy a grabar entrevistas en chanclas hoy presentamos el color verde con un invitado muy especial no sé si lo conozcan que a la cuenta de tres va a salir aquí sentado a la cuenta de 321 guío el guí y la torre eiffel no lo han visto no lo han visto al lado de mí perdón que está el chao todo bien todo fino bueno la historia de él y yo es demasiado rara porque él y yo ni nos hablamos y está aquí sentado o sea que mejor cómo te sientes muy bien muy bien primero que todo gracias por invitarme de nada de nada chévere chévere fino fino un poquito nervioso pero eso es normal aquí todos han tenido nervios pero ya después agarran tú sabes la vuelta es más incluso ahorita no está nervioso o sea yo creo que yo estoy más nerviosa que tú vamos a empezar con la entrevista pero primero hay dos personajes principales en esta entrevista el primero es éste mira la verdad es muy raro pero un pepino verde en su cuenta y bueno el mío también existe así que no importa el mío más chiquito porque es de mi tamaño esto es raro esto es muy raro si enfoca con el tema del farcho todos saben que hoy es lady night están diciendo baby saca esa puta pasear yo soy yo y así mirando para la silla con el pepino tú sabes en tus personas el principal el pepino lío háblanos de ti y porque tu nombre y el día yo musicalmente más que más que todo yo me represento como una persona que siempre quiere ver a mis amigos a mis compañeros ya sea tanto en mi vida cotidiana como en la música quiero estar con ellos en todo momento si me entiendes o sea quiero que ellos estén en esos planes para que ellos puedan surgir conmigo conmigo estudió informática música y cosas así y también estoy en lo de los temas y todo eso porque tu nombre es Gio el Gio el Gio porque mi primer nombre es Giovanni entonces agarré las tres primeras letras para no decir Gio pero el Gio es como Gio suena mejor y él es Gio por mis dos apellidos López y Guerrero él es marca el Gio muy buena muy buena la marca yo la verdad cuando elegí el nombre no me percaté de que la... te para ¿cómo describes el tipo de música que haces? sentimental definitivamente podría ser un tema que tenga otro estilo otra cosa pero la mayoría yo diría que más del 70% de las canciones que tengo en youtube hablan sobre algo más sentimiento tu eres muy sentimental ¿le has dedicado una canción a alguien? de las mías no ¿o eres así sentimental ya de nacimiento? desde pequeñito cantando cosas así bonitas pues desde pequeño sí no muy pequeñito pero así ya como unos ocho o nueve años ya más o menos tenía esas ideas de hacer ese tipo de canciones en tu pensamiento ¿cómo te involucra en la música? si es buena o es mala o sea ¿cómo piensas que es tu tipo de música para la gente? pues eso es algo que tengo en mente siempre cada vez que voy a escribir que sea un tema que sea algo bueno pues no tan como música que hay que son puras groserías puras cosas así sino que la mía como luego sea más como de sentimiento que la gente como que se identifique con mi música y esas cosas pero sentimentalmente claro y ahorita que estás diciendo de las groserías y esas cosas ¿qué piensas de ese tipo de música? del trap así como tipo Anuel Bad Bunny no sé cuéntame lo que me estás diciendo o sea que prefieres como que la música más sentimental y por ahí te veo poniendo historias de Anuel entonces no entiendo o sea sí es diferente o sea el nivel que tiene ese tipo de artista es demasiado grande o sea yo lo respeto del mundo pero en el sentido de que si te atreverías a cantar que se yo con groserías o vaina no sé no eso no eso no tu implemento para hacer música ¿qué crees tú que fue la herramienta más principal para hacer tu primera canción? en ese tiempo fue hace como unos dos años ok salió una canción no me acuerdo como se llama pero yo sé que esa canción me la usó demasiado o sea el estilo el flow que tenían los artistas ¿qué género? era un trap no era una canción de trap y entonces me llamó mucho la atención la instrumental los artistas el flow que tenían la letra que metieron en esa canción y yo como que coño me provoca como hacer algo así quiero intentarlo quiero ver qué sale si intento hacer algo parecido ajá y entonces yo me metí en youtube busqué un instrumental parecía no igual pero sí muy parecía y empecé a sacar flow a sacar rima ok yo escribo mis temas en el celular ah ok o sea los escribo buscando rimas sacando así de la mente me parece bien eh de personas que influenciaron en tu música que te ayudaron que le dices que les agradeces pues que les agradezco por haberme como introducido así a hacer eso y ángel ángel influyó o no influyó eh sí demasiado ángel es uno de los primeros factores no pues literal ajá que querías ser de adulto cuando eras niño pero no pensaste jamás en la música que siempre pensé en ser futbolista obvio obvio o cualquier bolita uuuh hasta yo pero no sé al parecer no si llegaría una oportunidad no sé que vea que juegas mucho así y está pues sí 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 pero que te gusta más la música o el fútbol es una decisión muy difícil esa las dos cosas tus dos pasiones ahí metías así sí bien ajá bueno esta pregunta se la hice a Yerloy mejor dicho pero ella no me respondió bien entonces yo quiero ver si al momento que le preguntarías a tu yo dentro de 20 años supongamos que ella está vivo bro con salud y energía amén ajá yo preguntaría si se logró si se lograron todas las metas que yo tenía ahora mismo fina yo llegaría y le preguntaría eh al final si se pudo cumplir todo lo que pensaba hace 20 años atrás bien me gustaría aclarar esa vida bueno es una pregunta un poquito como que extensa si viajaras al tiempo viajarías al pasado o al futuro coño yo aquí pensando también para donde viajaría oíste yo viajaría al pasado porque porque si viajaría al pasado pudiera agregar muchas cosas que hoy en día me arrepiento voy a decir lo que no pero no te puedes fijar en mi vaina di lo tuyo eh te quiero ir a recho jajaja no pensé al pasado sí al pasado sí ajá si pudieras arreglar una cosa que arreglarías digo que sería el colegio sí porque yo muchas veces tuve para repetir como tres años por no querer hacer jugando fútbol por bruto no te gustaba el estudio ya búrralo el arreglaría el colegio imagínate tú yo no arreglaría nada el colegio toda esa mierda lo dejo así hablemos de los cinco sentidos cuáles son los cinco sentidos a ver la vista el olfato el oído el tacto no pensar a chino no es de lo pensar si te quitaran un sentido cuál te gustaría que te quitaran o cómo pudiera vivir sin chines sin ese sentido cuál sería la vista pudiera vivir sin la vista o sea de resto todo lo necesitas todo es importante para ti yo diría que sí porque podría oír podría comer y tocar las cosas pero no ver porque yo conozco gente ciega que conoce todo sólo con tocar vámonos pensando en el amor en el problema pareja sería el oído verdad sí 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 la vista es importante la lengua es importante el gusto es importante por qué la lengua es importante las manos es más importante todavía así que bueno empieza que los oídos yo yo digo que el olfato vamos finalizando guío como le demostraría ahorita aquí a la gente rubio verdad que te va a ver muchas personas como 300 y pico porque es el apoyo que le dan a los podcast de colores de la pulga como le demostraría a la gente que tienes talento tú decides cualquier cosa que quieras cantar vale vamos a cantar entonces pero cántame la parte del pedacito de no morelo si no soy para ti tú no eres para mí nena y can't believe a veces no puedo seguir me di cuenta del pasado que yo perdía mi tiempo vivía en un mundo de engaño con alguien sin sentimientos ahora me dices extraño pero ya no pienso volver a ti ya no tengo tiempo para amor como ya terminamos la entrevista ya cantó ya vieron cómo canta canta chido le demostró que tiene talento bueno ahora vamos a dar paso a la dinámica que vamos a hacer para finalizar claro que sí con ustedes antrix a ver venga para acá muchachos venga para acá muchachos no 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 la palabra pipí pipí empiezas ángel dale a ver dale dale JES hablaron de pipí pero el pipironi sabe que no puede hacerlo acá yo soy el son augonedó todo los esquemas como gritó Él no supo pronunciar ni rimar Pero él sabe que si le meten el pipi Eh, cambiamos de pipi a pepino Eh, a pepino Toma el pepino, agárralo ahí, bambino Dale Con el pepino sabe que vacilo Y a Nairely la elimino No pueden hacerlo de una manera Demasiado, soy como el asesino Lo vengo y lo elimino Se la paso a Gio para ver que puede hacer Tiene el pepino en la mano, no lo enloquecer Si quieres En el fondo Para ver, con ese pelito de hongo Me mataron a mí Ahora te la paso a ti, mi pipi ¿Por qué? Porque yo tengo uno Ey, que el más grande Pero bro, ande por donde ande Tengo el respeto de todos Y todos de... no, no sé No sé, Rafael Cocosete, se te mete en la boca Aunque te quieren agatarlo No sabes qué mete Cada vez que tengo El flow demasiado grande Hermano Sabes que el estilo va por encima Más alto que los andes Más alto que... ¿Qué? 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 ¿Te pegaste? Te pegaste Te pegaste Te pegaste Te pegaste Se la... Pollito Dale Ey Dice Que pollito y me criticaba a mí Porque tengo el pelo de honguito Este más no sabe qué Es rapear, mi amiguito Sabe que lo mato en el freestyle Lo elimino rapidito Uy, rapidito Un paso Ey Habla de vaso Pero tu flow está de paso Vengo yo haciendo aquí El traspaso Para que vea Que mi flow lo rebaso De vaso Una vez Cada mil años Y no paso De la primera ropa Calabaza Sí Ey Ey Calabaza Es el flow que te rebasa Porque a todos los tengo Como jugando en casa Ey Bro Decía que... Calabaza Cada quien se va para su casa El que tiene el pepino Por favor que se lo pasa Ana Irelia Más chiquito Que se lo pasa Yo rimo con Oceonce A mí nadie me conoce Pero yo sé que con mis voces Me escucharán en otro año Así que Cállate entonces 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 Pero bueno Pero sigo rapeando yo Y los más de Rap Los más de Un cuidado pa Que ya aquí yo no muero en acción Cuidado pa Mi esperma se viene Se queda en el condón Vengo yo como un condo Volando alto Bien alto Messi Me dicen que Messi Pero yo me siento cómodo De estar sentado aquí Ey Bro Dicen que Messi Te goleo como en el PSG O sea en el París Sanísimo Yo no sé nada de eso Pero bueno Grandísimo Ey Allá tengo un dibujazo Señala ahí Señala ahí Como el Visa Lo hizo con Shaquí Con Messi como en el PSG Aquí lo mato Agarró todo el RPG Rompiendo exploto Yo vengo y lo alboroto No tengo moto Y aún así Lo hago bien Te vas caminando a pie Y no me la palabra moto No te entiendo Ey Vamos a rimar Para terminar Esta entrevista Ya se va a acabar Se acabará ya Esto de las entrevistas Es demasiado bueno Aunque deje muchas pistas Pero me parece una Humilde Proyectada Es mucho mejor Que andar Derrochando tu talento En nada Así que muy bueno Eso Nerely Muy bueno eso Pulga Gracias 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 Vamos a hacerla a Yeo Para que hable De que opina De este proyecto Pero no lo voy a decir rimando Bueno Me parece muy bueno Este proyecto Demasiado bueno Es una idea muy innovadora Y es una gran ayuda Para todos nosotros Que estamos empezando En el mundo de la música Para darnos a conocer Me parece muy chévere Y pues como lo dije al principio Gracias por invitarme Me gustó mucho Estuve muy como Con las preguntas Me gustó joder un rato Y pues Que sigan las entrevistas No tengo canal oficial todavía Pero pueden escuchar mis temas En Under Music Flow En Forzac también Que es donde está No More Love Se me olvidó una pregunta Para Gio Y es De ¿A quién quisieras Que entreviste Y que esté en este proyecto De entrevistas de colores? No sé si lo conozcas Seventiai Un compañero de nosotros El grupo de Exforza De nuestro grupo Está empezando también Pero es muy bueno Bueno Pues Lo tomaré en cuenta De aquí de Rubio ¿Con quién quisieras colaborar? Artista con el que me gustaría Hacer un tema Sería con Con Muchos quieren trabajar con él Por supuesto Bueno Gio va a cantar una canción Que se llama Me sigue llamando No ha salido todavía Pero es Es como un previo Algo así Y aún me sigue llamando Y aún me sigue escribiendo Cuando se pasa de trago Se pone como loca Buscándome Por el día no nos hablamos Pero en la noche nos vemos Y Porque dice que quiere recordar Como siempre lo hacemos También agradecido por estar aquí Aunque el Nairly va progresando Poquito a poquito Poquito Va a fluir Igual a Gio Sigue progresando Sigue subiendo tu camino Y sigue rapeando A ver si algún día Puedas progresar Y estar conmigo En un escenario Y contigo Allá La puta Eso Salameo Bueno Chao Gracias Esto fue todo Entrevista color verde Con GioLG Espero que se le hayan disfrutado Y pendiente Que se viene Entrevista con Von Rose Español inglés Color gris Vaya No more love No more love No quiero un mensaje Y ahora sí Yo soy mejor No